hola amigos bienvenidos a gol méxico recuerda siempre que por aquí te enterarás todo lo que sucede con la selección mexicana y la liga mx en directo monterrey recibe al atlas esta noche en la continuidad de la undécima jornada de la apertura de la liga mx femenil conoce cómo y dónde ver en vivo el encuentro en el estadio bbva rayadas de monterrey y atlas se verán las caras este lunes 12 de septiembre en la continuidad de la undécima jornada de la apertura 2022 de la liga mx femenil con transmisión de fanatis para todo méxico y de fútbol tv para eeuu entérate a qué hora y cómo ver en directo este encuentro liguero atlas versus monterrey cómo llegan al partido por la liga mx femenil las rayadas llegan a este compromiso tras golear 5-2 a toluca en condición de local colocándose así en la tercera posición del campeonato con 23 unidades las rojinegras por su parte vienen de vencer por 2 a 1 santos laguna en condición de local ubicándose de este modo en el noveno lugar de la tabla con 14 puntos monterrey versus atlas cuando y a qué hora juegan por la liga mx femenil el partido monterrey versus atlas se llevará a cabo este lunes 12 de septiembre en el estadio bbva por la undécima fecha de la apertura de la liga mx femenil horario por país méxico 21 horas eeuu 19 horas pt 22 horas et monterrey versus atlas cómo y dónde ver en vivo por la liga mx femenil el partido monterrey versus atlas será transmitido en vivo y en directo para méxico a través de las pantallas de fanatis y fox sport premium además se podrá observar en eeuu por las señales de fútbol tv y fox deportes bueno amigos hasta aquí la información no dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba muchas gracias y hasta la próxima